Componentes de esta familia universitaria. Catorce años se cumplen el día de hoy, luego de una lucha incesante, muchos años de muchos peninsulares que veían con mucha expectativa la creación de un centro de instrucción superior en la provincia. Muchos de los que constamos en esta lista de fundadores y muchos de los que participaron, fuimos profesionales que tuvimos que hacer ese proceso de viajar todos los días a Guayaquil para prepararnos y ser profesionales. Y siempre ambicionábamos esa idea de que algún día vamos a evitar que los estudiantes y bachilleros peninsulares tengan su propia universidad y evitarles ese trabajo de madurar y asistir a clases a Guayaquil. En todo caso, se constituyó en una gran conquista para los peninsulares. La universidad comenzó a sentirse como una entidad, una institución emblemática de los peninsulares, donde todos la veían como una institución que iba forjándose y buscando convertirse en uno de los pilares fundamentales de desarrollo de la provincia. Y es al momento lo que, con lucha, con trabajo, con dedicación, con el esfuerzo de todos los que constituimos en esta universidad, hemos logrado conseguir ubicarnos en el sitio en que estamos. Hemos aprendido a soportar los peores momentos y enfrentarlos también con valentía y con decisión. Orgullosos de nuestra estirica, orgullosos y altivos siempre a sacar al frente de nuestra universidad. Y de eso estoy muy reconocido de todos los que formamos parte de la universidad. Veintiún docentes. Fuimos electos luego de un proceso de selección manejado por la Universidad de Guayaquil, como ustedes escucharon, el acta constitutiva. Lamentablemente no pudimos celebrar ese día, puesto que en esa época que nos habla o intentaba la función del alcalde de Santa Elena y presidente de la Asociación de Municipios de la provincia de Guayas. No era más provincia todavía. Y ese día coincidía, que también era, y es, lo celebra todavía, la catolicización de San Grotón. Tenemos que estar presentes en mi participación en uno de los municipios fuertes y grandes de la provincia. Y nos fuimos con el vicerector electo también, que me acompañó en esa elección. De tal forma que postregamos por otro día la celebración, pero todavía hay que celebrar, porque comenzábamos una organización de cero. Una organización sin recursos, sin presupuesto, como si inicia una institución que recién es creada y que no consta en el presupuesto general del Estado de ese año. Y tampoco en el año que venía, porque cuando nosotros nos constituimos a esta fecha que el presupuesto general del Estado de los cinco años se lo aprueba en septiembre, y a esas alturas muy difíciles. Así que arrancamos de cero y fue un trabajo fuerte. porque pueden imaginarse ustedes los inicios, lo que recién este trabajo en esta institución que se arranca. Pedirles a muchos para que se pongan la camiseta y vengan a trabajar sin recursos. Hacer méritos para que puedan después ser considerados, cuando tengamos de presumirles, su propiedad o su propiedad como correcto. Fueron inicios de muchos sacrificios, mucho trabajo, de mucha entrega. Y de eso es que comenzó a sentir quienes, cuando iniciamos en la Universidad, una dedicación exclusiva para convertir la Universidad en un centro de instrucción que haga sentir orgullosos a los profesionales. Luchas como esas nos hacen sentir orgullosos y contentos de haber participado en ello. Yo quiero felicitar en este día a quienes me acompañaron y son socios fundadores y que están en este acto de expresar el reconocimiento al ingeniero José Lutamayo Tacañera, al ingeniero Ello Rodríguez Quilín, la economista Carlos Castillo Bayo, a la doctora Nadine Chávez. No veo quién más esté de aquellos fundadores que nos acompañaron. En todo caso, son los que quedan. Casi la mayoría de los que participaban con nosotros tienen funciones específicas en otras universidades. Algunos trabajaban en otras universidades. Segundo, Vargas Solís, uno de los profesores, mejores profesores de matemáticas y hasta que había publicado libros, fue asesinado en la ciudad de Guayaquil, fruto del resultado de una controversia en el colegio que él avisaba a todos. Falleció el profesor Jorge Pedro González, que también fue parte activa de esta universidad. El ingeniero Jorge Pacheco está en la ciudad de Guayaquil, cumple funciones de docente de otra universidad y casi no tiene tiempo para venir acá en la provincia. Caso también igual. Laura Rabundi, rectora de un colegio, Marjorie Pastillo, que es profesora de otra universidad a tiempo completo, y para ellos en verdad se les hace complicado venir y cumplir con nuestra universidad. La ley fue cerrándole caminos a muchos que tuvieron que decidir cuando se impuso este tema de plurioempleo. No puedes tener dos funciones en dos entidades públicas y tienes que privilegiar en cual te quedas. De tal forma que eso ha motivado a que muchos no participen y no estén con nosotros. Hay otros que están con licencias concedidas, que no es el caso de ese rector de nuestra universidad, un jugador abierto para que cumplen funciones de asambleísta, porque está en provincia y que tampoco está con nosotros. Invitamos a la economista que obviamente, invitamos también a Nelson Asensio, que es profesor nuestro, porque conocemos que está un poco en el estado de salud. Silvia Moisán, profesor de la Universidad de Boyaquín, profesores que más o menos recuerdo, que nos iniciamos con un equipo, un fuerte equipo, y que también fue motivo de diferencias. Había como un grupo que quería gobernarnos y que, por ser dentro de la Universidad de Boyaquín, nosotros, siempre que hemos luchado por gobernarnos nosotros, como peninsulares, no podemos admitir que nos vengan a gobernar. Si la lucha había sido tan fuerte para lograr tener una universidad, si la lucha la habíamos hecho en los peninsulares, no podíamos. Por lo más canogías, méritos de reconocimiento, aceptar que venga a dirigirnos sin conocer algo importante, que es la realidad social, económica y política de la provincia. En todo caso, nos mantuvimos, algunos de los cargos asumieron sus funciones, y sigue trabajando con nosotros los que, los que no son de aquí, pero que se sienten en el insular, son los que están con nosotros todavía, a quienes apreciamos, queremos y consideramos. Este 14º aniversario ya nos prepara a los primeros 15 años de nuestra universidad. Nuestro aniversario es una quinceañera, habrá que presentarla a la sociedad. Sí, no, no, pero señor. El vio los caballeros, bastante. Así que, sí, me llena de mucho emocijo. Antes, antes de venir acá a la acta, me gusta, a veces, en este tipo de acontecimientos a escribir en Facebook y me puso un mensaje de lo que para mí de los entes pedía y ya me venía y tenía como 25 me gusta y de unos 2, 3, 4 de aquí la universidad para que se ve que en vez de trabajar está en el Facebook después de descubrirla y descubrirla y comentarles ya había como 15 espero que hasta ahorita de ver un poco todo todos los que leí satisfactorio felicitaciones y todo cuando a veces tal vez encontrar alguno de justa, algún contrera siempre sale, un poco falso a esos que les disgusta que les molesta cuando otros nos sentimos muy alegres pero bueno, eso no nos llega antes por el contrario nos impulsa a seguir siempre peleando por nuestra institución quiero felicitarlos a ustedes agradecerles por acompañarnos y por sentirse partes sustanciales de esta institución vamos a luchar y seguir luchando y obtenerlo que ansiamos ya nos están dando fechas de cuando nos van a evaluar aspiramos que están listos y preparados para responderles como corresponde con los avances que vamos y estamos demostrando en que estamos reponiendo en todo caso mis deseos y compromisos de estar aquí trabajando junto a ustedes con vehemencia con sacrificio y con todo lo que corresponde a lograr lo que más aspiramos llegar a la cumbre que eso es uno de los imperativos que tiene nuestra universidad buenos días buenas tardes muchas gracias aplausos 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 aplausos